Gracias, Jackie. Te saludo con mucho gusto a esta hora de la mañana, 10 con 27 minutos, porque son dos toneladas de cocaína que van a ser incineradas. Está conmigo el señor portavoz del Ministerio Público, don Carlos Morazán, a quien saludo esta mañana. Don Carlos, muy buenos días. Así es. Se trata de una nueva acción que el Ministerio Público ha coordinado para convertir en cenizas esta droga que fue incautada en operaciones de la agencia técnica e investigación criminal y de la Fiscalía Especial contra Crimes Organizados. Como se ve, se cuenta con apoyo de diferentes agencias y, por supuesto, también una de las dependencias insignes en la lucha contra el narcotráfico del Ministerio Público, como es la de LCN. Sus detectives están apoyando el trabajo de los agentes de la ATIC. Se está, en este momento, ya preparando todo para proceder a que Medicina Forense, a través de sus químicos toxicológicos, hagan las pericias respectivas para, de inmediato, a la brevedad proceder a esta incineración. Es un proceso en el que el Ministerio Público hoy tenía planificado realizar un ejercicio. Un ejercicio que por primera vez en el país se llevaría a cabo, que es amigable con el medio ambiente y era la dosificación de esta droga. Se pretendía 400 de kilos, de estos 1.947 kilos, llevar a cabo un proceso que en Sudamérica ya está dando resultados, que permite que la droga sirva como insumo de los materiales inertes con los que se combinan y realizar bancas u otras, en este caso, productos de los materiales de construcción que se combinan y se mezclan. Era un procedimiento que se tenía planificado, pero a última hora no se pudo conseguir un molino especial para la destrucción de varios de estos materiales, porque entre ellos hay vidrio, que es vidrio molido, también cal, arena, también cemento, grava. Todo parte de este proceso que iba a dejar la cocaína inutilizable y que sí funcionaría, posiblemente, como bancas que se pretendían dejar para atender usuarios en el edificio anexo del Ministerio Público en Coma de Abuela. Pero bueno, que hoy no se haya logrado concretar esto no quiere decir que no se va a implementar. El Ministerio Público ya ha iniciado este proceso, este proyecto piloto con el que buscará que la droga no se incinere, en el caso de la cocaína, sino que se pueda dosificar de esta manera. Pero lo que realmente aquí, el mensaje que se está buscando enviar, que independientemente del método que se utilice, hay un combate frontal de las autoridades en contra de la norcaactividad, en contra del crimen organizado. Para ello, se están haciendo a cabo estos operativos. El caso de los 1.947 kilos de cocaína fue una operación que se llevó a cabo por la ATIC y la FESCO, en la mosquita hondureña. Fue en diciembre de 2022 cuando se capturaron varias personas e incautó la droga. Estas personas ya están con proceso penal activo, listos para próximamente ir a juicio oral y público, para que contra ellos recaiga todo el peso de la ley. Igual, es importante mencionar que hay 327 paquetes de hachis que también se incinerará, que fue decomisada, que como se sabe es un extracto de la marihuana, que es una droga especial que lamentablemente, tenemos que decirlo, tiene mucho mercado dentro del país, sobre todo entre los jóvenes. Son drogas que no son tan comunes, pero que igual hay investigaciones de la LSN, de la ATIC y de las diferentes agencias policiales y militares para desbaratar todas esas estructuras. Sabemos que ha habido un auge, por ejemplo, de las drogas sintéticas, de los precursores químicos que se desvían para la elaboración de este tipo de sustancias químicas más preparadas, cuya especialización de los traficantes ha aumentado y que el ministro Pío ha venido trabajando para desarticular y desmantelar todas estas redes criminales dedicadas a causar un grave perjuicio a la salud de la población. Quiero finalizar el contacto, don Carlos Morazana. ¿Cuál es el procedimiento que se hace? Una vez que se incauta esta droga va a una custodia. Una vez aquí, ¿cuál es el procedimiento que se hace, don Carlos, para finalizar el contacto? Bueno, los fiscales coordinan directamente con los juzgados con jurisdicción nacional el proceso de quema de la droga. Para ello, se han tomado muestras como prueba anticipada que servirán a la hora de que los juicios se lleven a cabo. Ya el laboratorio químico-toxicológico y medicina forense ha confirmado que en efecto, en el caso de la cocaína, se trataba como componente activo de clorhidrato de cocaína. Con eso, igual se hace una prueba de campo al azar, se escogen kilos al azar. El juez decide qué kilos y se confirma en efecto, durante el proceso científico, que de nuevo toda esta droga es clorhidrato de cocaína. Se lleva a cabo la incineración, la quema. El caso se cierra en el tema del proceso de destrucción, pero sigue abierto en los juzgados en lograr las sentencias condenatorias contra estas personas que fueron capturadas y que son parte de redes de narcotráfico. Como hablamos, por ejemplo, en el caso de la droga, de Marvin Antonio Echeverría Calderón, Ronald Whitgrins y también unos colombianos que se capturaron, que son Rubén Darío Matosa Cortés, Rafael Eduardo Ramón Pérez, David Parra Alzate y Rafael Enrique Fernández Pérez. Todos ellos procesados por el delito de tráfico de drogas agravado y cuya condena de reclusión podría ser de encontrárseles culpables desde unos 15 años de carza. Gracias, don Carlos Morazano, muy gentil, portavoz del Ministerio Público. Dejo imágenes de mi compañero Josué, para que ustedes vean todo ya el procedimiento que está haciendo, las tomas del dron de Joel Campos sobre esta droga, dos toneladas aproximadamente, que en cuestión de minutos va a ser incinerada. Imágenes en vivo, mi compañero Joel Campos con el dron de Televisentro y mi compañero Josué en cámara, de lo que está sucediendo aquí en el complejo de la Policía Militar del Orden Público. Y si no hay preguntas, Jacqueline Redondo Vázquez, Claudia Lamentares, retorno con ustedes.